Bueno, estamos en el centro de Colonia Carlos Teledín, que es la base, el pueblo, para venir a ver los esteros de Iberá. La verdad es que yo vine hace unos 15 años y bueno, puedo decir que está más urbanizado dentro de lo que se puede apreciar. ¿No? Es un lugar muy agresivo. Tenemos... ...a un día, otra plaza. Un lugar muy limpio, con un invierno. A los parientes, con un poquito, con un segundo lugar. Ya vamos a contar de precios, tips y más, pero bueno, teníamos que mostrar un poco este lugar desde que se empezó a hablar hace un tiempo, cuando iban a pasar a ser un parque nacional y no una reserva provincial como era antes.